www.feyyaz.com Yo estaba en mi casa con mi familia, mi familia, mis amigos, y ahí fue donde encontré la vida con toda mi gente y no salí a la calle, porque muchas veces no salí a la calle porque me prefería estar ahí con mi familia y los amigos. Estaba con los amigos en un bar y viéndolo en un pueblo y la verdad fue una cosa increíble. Me emocionó los pelotes de punta y fue una cosa muy bonita. Por la victoria de España, muy contentos. No se pudo celebrar porque al día siguiente había pretemporada, pero muy contentos. Es un orgullo poder estar con la Copa que consiguieron la absoluta y una muy bonita museo y a ver si museo para todo el mundo. Para todos los españoles, ¿no? Darnos un mundial es lo más bonito que nos puede pasarnos y la verdad es que después toda la gente celebrando, ¿no? Como tiene que ser.